Estamos avanzando con otras noticias, una muy buena para nuestro país porque la película Una Mujer Fantástica, dirigida por Sebastián Lelio y protagonizada por Daniela Vega, sigue cosechando éxitos, esta vez en España. Ella se convirtió en la cuarta producción chilena en conseguir un premio Goya. Todo esto en una antesala de una nueva competencia, los Oscars, donde disputa el premio a Mejor Cinta Extranjera. O sea, es para Una Mujer Fantástica. Se anuncia Una Mujer Fantástica se convertía en la cuarta película chilena en conseguir un premio Goya. La felicidad de todos era evidente. Su director Sebastián Lelio tuvo palabras de agradecimiento para su equipo y su familia. Quisiera a título personal, bueno, agradecer a la Academia por este honor, dedicar este premio a mi familia y a toda la generación de Cinta detrás de esta película y que está empujando muy fuerte por el nuevo cine en Chile. Mientras tanto, Daniela Vega, la protagonista que se ha robado todas las miradas en este último tiempo, mencionó tres palabras para la reflexión. Rebeldía, resistencia y amor. Muchas gracias. Galardón que fue festejado por Daniela a través de su cuenta personal en Instagram, donde subió una foto acompañada de la conocida actriz española Rossi de Palma. Logro que también celebró la presidenta Michelle Bachelet, que mediante un tuit, entregó sus felicitaciones. Distinción a la mejor película iberoamericana que también consiguió Ricardo Garraín con La Frontera en 1990. Luego pasaron 18 años para que Andrés Wood triunfara con La Buena Vida. Y la última había sido en 2010, con La Vida de los Peces, dirigida por Matías, dice. Seis años después, el cine chileno obtiene un nuevo premio Goya, con esta película que rompe con los esquemas y que de a poco comienza a conexionar galardones a nivel mundial. Pero que tal, como dijo su protagonista en una entrevista 24 horas, el triunfo no lo nubla. La idea es no nublar la mirada con estos brillos, sino que proyectar ese brillo hacia otras personas que no lo están recibiendo. ¿Pero qué tiene esta película que la ha hecho tan exitosa? Una película que abre la discusión y plantea la discusión con elegancia, con clase. Es una película muy bien filmada por el partido de Sebastián Lelio. Y invita a eso, yo creo, a discutir acerca de cómo miramos al otro y cómo no somos empáticos con el otro. El reconocimiento al rol de la mujer dentro de la sociedad actual, cómo se tiene que luchar en contra del prejuicio, en el reconocimiento de los géneros. Es un tema muy candente, de candente actualidad en todo el mundo y puntualmente en el mundo del cine. Una gran parte del éxito de esta película lo consigue su protagonista, que a través de su personaje pone en la palestra un tema actual y que según los expertos ha sabido patentar. Ha sido súper importante como protagonista, como vocera de la película y como imagen. O sea que se trata de una historia de una persona transgénero y que ella misma sea transgénero le da una fuerza y potencia espectacular. A mí personalmente, por ejemplo, no me parece que la actuación sea tan potente o tan lograda o esté tan llena de matices, pero es la fuerza que tiene frente a la cámara, lo que ella encarna y lo que simboliza, lo que sin duda conecta con los espectadores y con los críticos en todo el mundo. El Festival de Cine en Berlín, los Globos de Oro y los Premios Goya son sólo algunos de los lugares en que una mujer fantástica se ha llenado de lojes. Este año también se sumarán los premios Oscar y que después de este nuevo triunfo, la expectación del mundo del cine chileno es bastante alta. Sí, el ruido mediático puede ser un viento a favor para la película, pero estamos acompañando, estamos esperando con expectativas realistas y sin duda con mucha felicidad. Es la primera vez que una película chilena ha sido nominada tanto al Globo de Oro como al Premio Oscar en esa categoría. Entonces ya se está convirtiendo en un hito y si por supuesto gana va a ser un hecho histórico, sin duda. Sin duda un hito, es lo que todos esperamos que concluya exitosamente en la entrega de los próximos premios Oscar como ojalá la distinción a la mejor película extranjera. Una mujer fantástica que disfruta de su reciente triunfo en España, pero que al mismo tiempo mira de reojo los premios Oscar, en los que para muchos corre con ventaja en la categoría a mejor película extranjera. Bien, por ello y que sigan cosechando éxitos. Bien, por ello.